Soy de usted, hasta que me muera con ese booty que tiene Dime quien no te desea, el si tu, este nigga for you Con ese menor que carga tu si te va pa' youtube Llama cuando quieras, a la hora que tu quieras No ocupa motivo, no me haces cuestión que quieras Kevin lo menea, Kevin no menea No son operadas, le crecieron a la nena Soy de usted, aunque no lo creas Si te llamo no me digas que me la llevo con perras I love you, I, I love you La soltera bien preciosa, no cualquiera es como tu, 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 tu Cálmate que al rato se hace, dando la vuelta me pongo un pase Hago lo que sea, porque hago lo que sea Tu no tienes ni competencia Ay, ay, linda Tu eres la buena, tu eres mi perdición Ay, ay, linda Eres mi droga y eres mi perdición Tito doble P Ay, mamá Dando el rol, me prendo un blon Te manejo el ritmo y traigo el flow con el netón Se prendo el choque, venga, se mica Si no quieres no, los tenis nikes son el force one Pa' que lo muevas, pa' allá y pa' acá, de lado a lado No dejo de mirarlo, ese culito me tiene bien condenado Yo tengo lo que tú quieres y me buscan varias plebes Se conecte, si hay billetes pa' disfrutar los placeres Ni que perra quedó la rola Está bien piratón, por eso cargo una pistola Traigo los ojos colorados Ando tranquilito, ahorita la pinga no me ha tronado Ay, ay, linda Tú eres la buena, tú eres mi perdición Ay, ay, linda Eres mi droga y eres mi perdición Yo tengo lo que tú quieres Y me buscan varias plebes Hay conectes y hay billetes Pa' disfrutar los placeres Vente, ya sé que si quieres Que te suba la Mercedes Dile al vato que tú tienes Dile que ya no lo quieres Dando el rol me prendo el blunt Te manejo el ritmo y traigo el flow Con el Nikon se prendió el show Venga, se mija, si no quieres, no Tú, 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 tú Cámate que el rato se hace Dando la vuelta me pongo un pase Y hago lo que sea, porque hago lo que sea No hay cuidado ni competencia Ay, ay, linda Tú eres la buena, tú eres mi perdición Ay, ay, linda Tú eres la buena, tú eres mi perdición Dando la vuelta me pongo un saludo Gracias por ver el video